Música Bienvenidos amigos a otro video mas en esta ocasión estamos con el episodio de zombie siguiente ¿Por qué digo siguiente? Porque no me acuerdo que número estamos Si me lo pueden dejar aquí en los comentarios déjenmelo Y por aquí les va apareciendo una pequeña pantallita de como suscribirse, activar las notificaciones Porque es super importante que tengan todas, así es, todas, todas Para que no se pierda ningún video de los nunca, de los nunca, jamás Y siempre les llegue la notificación Ahorita lo que voy a investigar es una escuela, ando aquí peleando contra los zombies Ya saben yo siempre acá bien rudo peleando contra todos, no, no es cierto Solamente contra los zombies, acá que, que onda zombie, por qué me quieres comer, así es amigos Y les debo una disculpa, yo sé que este video hoy es martes, hoy sería martes de policías Pero tuve algunos problemas con mi internet, así es, me lo cortaron lamentablemente Oh, oh no puede ser, lamentablemente me lo cortaron, no lo pude subir Eh, eh, cosas que pasan en la vida, lo bueno es que ya lo tengo y por eso es que van a poder ver este video En día martes, eh, el próximo video será el día jueves Y hoy mismo martes también subiré un video en mi secundario canal Si no han, eh, si no se han ido a suscribir, suscríbanse, eh, o secundario canal, canal secundario Porque voy a subir Forza Horizon 3 modificando vehículos con tuning, ese no tiene nada de recursos Y bueno, ya basta de anuncios, ya basta de cosas que no me interesan Yo sé que a nadie le interesa esto, pero bueno, les tengo que decir porque luego me dicen ¿Por qué no subes videos? Ya me voy a ir, eh Y así amigos, entonces les digo de una vez Ok, ya no, no, no Ok, estamos de vuelta, un zombie nos comió, no me di cuenta ¿Por qué no me dicen? No, no pueden decirme, pero A ver, respiramos Vamos a investigar esta escuela Que supuestamente está como, no sé Tiene árboles, ya le salió vegetación Eh, zombies por todos lados Imagínense zombies mutantes acá Esos gigantes Como tipo los de Left 4 Dead o cosas por el estilo Estaría súper genial, súper, eh, en realidad Imagínense acá esos zombies De hecho me los estoy imaginando en estos momentos Y al final del video voy a mandar saludos A las primeras 5 personas Primeros 5 comentarios que hubo en el video pasado de zombies Así que sean muy, muy, muy rápidos Si quieren salir en el próximo video de zombies Mandándoles un saludo Tienen que ser de los primeros 5 Tener activada la campanita para todos los videos Sin excepción, estar suscrito Y seguirme en todas mis redes sociales Para poder tener un saludo al final del video A ver, a ver, a ver Respiramos Y nos concentramos en esto Vamos a bajar cuidadosamente Miren como está abandonada Crearon como un tipo cerca Acá dijeron, no, no Hay que hacer algo bien Y de repente, pum Ok, un helicóptero Como que abandonaron toda esta zona Está muy desolada Está sola La escuela preparatoria Universidad No sé qué sea Estoy preparando un muy, muy, muy buen video Que si funciona amigos Lo voy a traer Que incluye esto de los trabajos Incluye lo de la escuela Yo me imagino que a muchos Ya han de saber de qué les estoy hablando Pero si no saben Espérenlo Porque si funciona Uh amigos Eso va a ser súper, súper genial Sigamos investigando aquí Vamos a observar más A ver qué podemos encontrar Hay que irnos con mucho cuidado Cualquier oído Cualquier oído Cualquier ruido Uy Un zombie está gritando Cuidado, cuidado, cuidado Ya saben cuando Uy Ok, muchos me preguntan Oye Zedger ¿Por qué grito un zombie? Ah, eh Mi respuesta más lógica Siendo yo un jugador de GTA V Contra zombies Creo Que es porque me quieren comer Así es Es porque me quieren comer los zombies Por eso gritan Me avisan que vienen Y te voy a comer Pero en modo zombie Ya saben Estamos aquí ya a punto de salir Vamos Oh Encontré esta escopeta Que no amigos Es súper, súper fuerte Eh Con una o dos balas Ya más o menos Estuve acabando con los zombies De pies a cabeza Así es Ahorita también Lo que voy a hacer Es investigar Un nuevo refugio Que vi hace poco Eh En ¿Cómo se llama esto? Helipuerto Aeropuerto De Trevor Así que vamos para allá Vamos a investigarlo A ver qué tal está Ya estamos aquí Vamos a investigar esto Cuidado doña Porque me la llevo Hoy ando con todo Hoy ando con toda La actitud Así que sí Sí, sí Así se dice Edget ¿Qué estás haciendo? Vamos a toda velocidad Vamos a casi 500 Por aquí Vamos No me gustan las motos En la vida real Yo sé que muchos Les van a gustar Por ejemplo Yo soy más de autos Que de motos Pero cada quien Sus gustos Yo apoyo todos De hecho Esta moto se ve Bastante genial Me encanta Aunque no soy muy amante De las motos Como les comento A ver Esta parte Se me hace Muy, muy extraña Será un tipo Almacén de vehículos Ok Esos son Armas de barcos ¿Qué hace aquí El hijo de Michael? Oh, ¿qué? ¿Qué? Trevor Michael Y Frank ¿Qué hacen aquí? Esto va a explotar Esto ¿Va a pasar algo muy feo? No, no La verdad no sé Pero Toda esta munición ¿Qué hace aquí? ¿Qué? ¿Cuál es su objetivo A cumplir En este día? ¿Por qué tantas balas? ¿Por qué está Trevor Michael Frank En esta zona? No lo sé Pero Vamos a ir a averiguarlo Ok Por aquí andaba rondando Yo dando la vuelta Dando el rol Ya saben Y de repente Pum Me encuentro Un búnker Así es Pero Vamos a investigarlo Con mucho cuidado Arma, arma Ya saben Siempre en el juego En el juego Ya saben Con mucho Eh, eh, eh La guardamos La guardamos Cuando haya seguridad Es de Aguardar el arma O aguardarla Vámonos rápidamente Hay que seguir con esto Vamos a investigar Vamos a observar ¿Qué hay aquí? Ok Acabamos de entrar Hay una cámara ahí No sé si la verdad Haga personas Zombies Eh, aliens No sé Que me vaya a encontrar aquí La verdad Nunca he entrado Ok Tenemos la primera puerta ¿Para dónde? Ok Eh, me siento perdido Siento Que ya no encuentro De dónde regresé Me siento Perdido aquí Ok Entré una puerta Entré otra puerta Van dos Ok Hay que llevar la cuenta Tampoco no me quiero perder Como les comento De por sí Ya me siento perdido Imagínense Ok Aquí Oh, wow Tenemos una piscina privada Para nosotros Oh, estaría interesante Quedarnos a vivir aquí Eh Ok Oh, what ¿Qué es esto? Es una tipo simulación De agua falsa Para ocultar Los misterios ¿Verdad? No sé, amigos La verdad Este búnker Está súper extraño Oh Oh, esto es como Una cancha de fútbol Oh, ok Escucho los zombies Ok Como que aquí Hacen deporte Dicen No, sí A ver Amigos Vámonos A hacer unas lagartijas Vamos Oh No puede ser Vamos a jugar Baloncesto Pero no hay nadie No sé qué está ocurriendo En estos momentos Hay que tener mucho cuidado Hay que investigar Toda la zona Hasta que encontremos Alguien aquí Y nos dé resultados No, no Estoy hablando acá Como militar Ya muy enojado Sigamos Investigando la zona Eh Casilleros La área De medicina Les digo Esto parece Como el E4D Si nunca han jugado Ese juego Está bastante padre Me imagino Que muchos lo conocen Porque pues Obviamente Es un juego Con años Y años Y que todos Conocemos Que íbamos con el primo Y a jugar Para que nos ayudara A pasar la misión Aquí hay como otra alberquita A ver Esta agua Se me hace muy Muy extraña Amigos Porque Al momento De ser transparente Abajo hay como Un tipo Invisible Entonces Para que Porque es eso Me imagino Que es por si Llegaba a entrar alguien Ellos se metían A la piscina Y no los podía ver Porque como es invisible Ok Aquí es otro cuarto Ya me siento perdido Eh No sé Muy bien Donde ando Ok Este es un baño Ya no hay más puertas Creo yo Vamos a salir Estoy perdido A ver Entré Ok Aquí es La sala De control La sala Donde checan todo Mandan mensajes Oye Sabes que Estamos aquí En el bunker Traete unas hamburguesas De no sé Que marca No puedo decir Marcas Y traete unos Chescos Ya sabes Aquí nos los echamos Mientras estamos Vigilando A todo el mundo Pero Vamos a retirarnos De esa zona Porque Como saben Me encontraba perdido Entonces Decidí salir Me vine por Tardé un momento En total Unos 10 15 minutos En encontrar La salida Así es amigos Así de vergonzoso Fue mi caso Pero bueno Ya estamos afuera Y vamonos En estos Uy no sirve No sirve Tendré que salir Espero no me coma El zombie Vamos Súbete Perfecto Ok amigos Me vine Me vine hasta esta parte Porque Voy a ayudar A unos Refugiados Creo que son Mujeres Entonces Hay que echarles La mano Así se las aventamos No No Mal chiste Mal chiste Por mi mente Fue buen chiste Pero ya cuando lo dije Creo que ya Fue un chiste Muy 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 malo La verdad No soy nada bueno Para contar chistes Si tu sabes contar chistes Déjame aquí uno En los comentarios Y si eres el mejor chiste Te voy a mandar Un saludo En el próximo video Así que tienes Un día Porque Digo Dos días Porque el día jueves Sale el próximo video Para que no te lo pierdas Compártelo Con todos tus amigos En todas tus redes sociales Para que se enteren Que existe un canal Aquí super pro Super chido Que gracias a ustedes Ha crecido A ver Ya tengo a las personas Creo que solo caben tres Así es Miren Yo El copiloto Y Ah no Caben cuatro No no Si caben Conmigo son cuatro Perdón Miren Dos atrás Y el copiloto Así que Vamos a llevarnos A esas personas Vamos a ver Si nos pueden ayudar Y todo salga A la perfección Obviamente No me las voy a llevar Para que me hagan comida Me laven la ropa Los uniformes Me ayuden Al mantenimiento No nada de eso Amigos Yo también Oh Oh no puede ser No puede ser Que acaba de suceder Se acaba de inventar Esta persona Oh No No Este Este helicóptero Es de muy mala suerte Miren No lo pueden Oh No 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 puede ser Oh Esto está súper loco Bueno como les comentaba Me las llevo Porque Equidad de género Ya saben Igual como el hombre La mujer Debe de hacer las mismas cosas Ayudar Igual En lo que se pueda Si yo soy mecánico Ella también puede ser mecánica Así que Todos parejos Todos por igual Pero no se quieren subir Como es que no se quieren ir En mi súper helicóptero Súper premium Acá Este que Que con las hélices Acaba zombies Miren Me subo Me bajo Eh 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 Me subo No 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 Les digo Estoy súper malo Contando chistes No 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 La convirtió en zombie La convirti No No puede ser Porque la convertiste en zombie No Esta también Ya Acabo de perder A tres personas Como es esto posible A ver Las subo al helicóptero Las quiero llevar a un refugio Super pro Y no No pasa nada A ver Mi helicóptero Ya está haciendo un ruido Extraño Voy a a aterrizar aquí Porque Vienen Los Del carro Rojo Así es Ah no Ya no están Ok Desaparecieron Supuestamente yo había mirado Por aquí Mmm Ah ok No Yo vi un carro rojo Y dije Ah tal vez es El carro rojo Donde vienen Los asaltantes Que quieren acabar conmigo Robarme mis municiones Todo Pero no La tercera La vencida Vamos Perfecto amigos Lo hemos logrado A la perfección Este capítulo Salió de maravilla Me encantó La verdad Me encanta hacer videos Es una pasión Es un hobby Super genial Y bueno Hasta aquí El video Del día de hoy Que espero que les haya gustado mucho No olviden compartirlo En todas En todas sus redes sociales Para así Llegar a mucha más gente Llegar a medio millón De suscriptores Antes de la mitad De este año Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!